No empieces a quitarte la camisa No vas a convencerme como siempre Se ha roto el espejo de tu vida Te espera un tiempo gris de mala suerte Yo fui esa pared con tu besa Para apoyar la piel de vez en cuando Para jugar al hombre, para calmar tu fiebre Para sentirte un Dios omnipotente Fui tu esclava encadenada, una cama Un autómata sin sueños y sin alma Pero esto se acaba Fuera, hoy mi fe te condena Fuera, fuera, fuera de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Como una limosna De tu hipocracia Fuera de mi vida Cuando digo fuera Rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Si me ves llorando Es mi desencanto De un esclavo Y yo te amaba tanto Tanto Fuera de mi vida Esta vez la gota Reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Como una limosna De tu hipocracia Fuera de mi vida Cuando digo fuera Rompo las cadenas Fuera de mi vida Ay, si me ves llorando Es mi desencanto Es mi desencanto Hoy vivo un extraño Y yo te amaba tanto 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 Fuera de mi vida Espec-ta-cu-lar 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 Gracias Puerto Rico Muchas gracias Ay, Dios mío ¿Y qué es esto? Ay, 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 ay Oh, my God Mary Ann y Cristina señores Yo les diría...